Hoy en Pika nos vamos a pintar techos en Cotahuma, aquí en la ciudad de La Paz. También te explicamos o nos explican qué es un collage. Y en la cápsula de Pika Sex hablamos de sexualidad de personas que viven con alguna discapacidad. Esto y un montón de información nueva para este 2015 en programas inteligentes con adolescentes. ¡Pika! ¡Hola Pika! Soy Andy Boy, vengo de Oruro. Estamos pintando un poco los techos de la ruta de la línea amarilla para evitar un poco de la contaminación visual, de las publicidades y todo. Estamos plasmando un poco de arte, un estilo más nueva escuela, más graffiti. Hola Pika, me llamo Kevin y soy un artista de graffiti. Y estamos pintando los techos para que se vea desde el teleférico la línea amarilla como un proyecto para combatir a las empresas. La pintura urbana a mí me parece que es un arte, una manera de expresión. Yo soy de Oruro y en Oruro hago graffiti, un poco de muralismo. Estamos utilizando dos tipos de material que es el aerosol, pintura en spray y también el látex para techo. Tenemos una mezcla de artistas de todo. Tenemos artistas, uno que es tatuador, otro que es muralista, grafiteros. También de la academia que son artistas plásticos. Soy el dueño de casa. Me parece muy interesante esta iniciativa, este emprendimiento artístico que tienen los jóvenes. Y bueno, aquí colaborando pues cediendo el techo para que puedan lucir sus obras. Ustedes se preguntarán cómo puede funcionar un proyecto para pintar los techos. Empezamos a recolectar pintura desde, posteando en el Face, diciendo a todos nuestros amigos de que una lata de aerosol no sirve, una lata de pintura para techo no sirve. Y también con algunos jóvenes salimos a la calle de La Paz y empezamos a hablar con ellos de qué trata el proyecto, por qué es importante tener una conciencia sobre la urbe paseña, sobre nuestros medios. Y les pedimos una colaboración para poder comprar la pintura, que es la parte cara de nuestro proyecto. El problema que se da con que la publicidad empiece a apoderarse de nuestros medios, es que empezamos a tener una contaminación visual mucho más amplia de la que ya tenemos ahora en la ciudad. Entonces es por eso que mediante el arte queremos transformar esta idea para la otra. La ciudad se va a ver un poquito ya más elegante, más panorámicamente. Más que todo, como es la séptima maravilla del mundo, yo creo que va a ser algo. Hola Pica, me llamo Marión y estoy haciendo un collage. Son dibujos recortados y luego hay que pegarlos en una hoja o cartulina. Hay que ponerle detalles a los dibujos, se pueden poner las sombras. Voy a simplificar esto, lo voy a volver al estilo de Michael Schwab. No tiene ni Photoshop, no utiliza nada digital, él utiliza la mano, utiliza collage. Me voy a volver un ratito a Michael Schwab. Cualquier tipo de dibujo puedes hacer con el collage y puedes expresar ahí, como les digo, emociones. También puedes expresar como una mano, pero que puede ser, no sé, sus dedos como revólver. La misma sombra de la figura también se proyecta en el suelo y en sí misma. ¿Sabías que en Argentina se está planeando la posibilidad de reconocer el oficio de acompañante sexual? Antes que pegues un grito al cielo, ¡escucha! Esto surge ante la necesidad de ayudar a las personas con discapacidad a que ellas vivan también su sexualidad. El oficio podría hacer cosas tan básicas como ayudar a ponerles un condón o darles consejos sobre el derecho al placer. En Pica te hablamos de sexualidad abiertamente y creemos que todos merecemos vivir nuestra sexualidad libremente. Let's talk about sex, baby. Let's talk about you and me. Let's talk about sex. Let's talk about sex. Let's talk about sex. Let's talk about sex. Let's talk about sex, baby. Let's talk it verdad. Genial, genial, genial. Genial, genial. Genial, genial. Genial, genial. Gracias.